San Petersburgo, Rusia. El capitán inglés Harry Kane aseguró que el partido por el tercer puesto, contra Bélgica, mostró que su selección aún tiene margen de mejora. En este partido por el tercer puesto los goles por Bélgica cayeron por parte de Thomas Menier y Eden Hazard. Lee también, Bélgica derrota a Inglaterra y se queda con el tercer lugar del Mundial. Estamos decepcionados por no haber ganado, pero es una forma de aprender. Hay espacio para progresar, resumió Kane al término de un partido en el que no pudo sumar tantos, aunque está cerca de ganar la bota de oro al máximo artillero del ajusto. Seis contra tres de Antoine Griezmann y Kylian Mbappé. Harry al término del partido. Foto, F. Intentaremos llegar a las semifinales y la final, en dos años en la Eurocopa 2020, donde los últimos partidos se disputarán en Londres. Es un nivel en el que vamos a intentar mantenernos, añadió el príncipe Harry, quien se mostró frustrado por el cuarto puesto. Vamos a cada competición a ganarla, subrayó. ¡Suscríbete al canal!